Resumen de noticias UNLAR Estudiantes realizarán actividades por el Día del Niño. Se harán en tres barrios de la capital con actividades para niños y niñas. Las actividades consisten en muchos juegos que han desarrollado los estudiantes de la carrera de psicopedagogía, terapia ocupacional y trabajo social. Evalúan proyectos de extensión. La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, junto a los cuatro estamentos universitarios, comenzó la evaluación de los 160 proyectos presentados en la convocatoria 2018. Fundamentalmente se va concretando esta presencia de la UNLAR en distintas partes del territorio de la provincia. Censo voluntario para personas con discapacidad. Destinado a estudiantes, docentes, no docentes y graduados, el Censo busca garantizar políticas de inclusión en la UNLAR. El Estado está obligado a garantizar este derecho a la educación y favorecer la accesibilidad. Este fue el resumen de noticias UNLAR. El Estado está obligado a garantizar las acciones de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad.